Pero yo las ganas de estar sola, muchas cosas en la boca Mujer Pero yo las ganas de estar sola, muchas cosas en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme, grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas de estar sola, muchas cosas en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme, grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron, pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila, insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para un boss Ella se cada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle Pero tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad, pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritmo Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritmo Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Muchas gracias guacho Voy a tocar ese temita solo Porque si no muero de la voz Pero muchas gracias a la gente que hizo el aguante guacho Vamos a seguir disfrutando de esto Que es una bomba Señoras y señores Bien, impresionante el artista Muchísimas gracias Tremendo Terrible